La consulta Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos aquí en Natorrida, Buenos Aires. Estamos 17, casi 4 minutos en el aire de Ecomedios AM1220. Este programa 303 en pleno, no sé cómo llamarlo, de manera elegante, lío, complicación, todo eso junto. ¿Cómo le va, Galuchi? Todo muy bien, por suerte. Acá, pasándose una semana bastante compleja, ¿no? Donde están demorando mucho una decisión que en teoría se ya pasó por diputados, por Senado, que está aprobado, que es el impuesto país para el caso del turismo. Y la verdad que es increíble la vuelta que están dando, ¿no? Porque esto es algo que salió, que se empezó a resolver antes, ¿no? Antes del 23 de diciembre. El 23 de diciembre surgió el primer boletín oficial y hasta hoy seguimos con dudas de cómo se aplica el impuesto en la mayoría de los casos. Esta semana estuve hablando con gente, con tour operadores, con líneas aéreas. Hace un ratito estuve reunido con gente de líneas aéreas, con agencias de viaje. Ayer mandábamos, digamos, consultas a FAEBIT, no tienen, digamos, todavía un comunicado. Completo. Muy complejo. La verdad que es muy complicado. Digamos, se empezó a ver algún tema desde ayer a hoy porque también, por otro lado, a los distintos sectores de la actividad turística le fueron diciendo que iban a hacer determinadas cosas. En el reglamento salieron cosas distintas, con lo cual hay que volver a elaborarlo para ver, digamos, cómo se procede. Hay dos inconvenientes. Por un lado, el tema del impuesto, que eso va a retraer muchísimo la actividad turística, sobre todo para lo que es emisivo, e indirectamente para el receptivo también. Pero por otro lado, desde el 23 de diciembre, ni las agencias, ni las cadenas de hoteles, ni las líneas aéreas y todo, pueden trabajar. En realidad están todos trabajando. A medida que se van enterando cómo funciona cada uno del impuesto país, sobre qué servicio aplica, lo van resolviendo cada uno a su manera. Muchos estuvieron poniendo de información que luego le informarían si el impuesto lo tenían que pagar o no lo tenían que pagar. Y recién, bueno, en la comunicación del día de ayer se aclaró un poco que en el caso, bueno, hasta el día de ayer, todos los pasajeros que habían comprado pasajes en avión o turismo, lo que le llamamos normalmente en la jerga del turismo, los servicios terrestres, que son hoteles, traslados, circuitos por algún destino, que lo iban a pagar y que AFIP se iba a encargar de comunicarse con ellos para cobrarles el impuesto a través de la página AFIP con un BEP. O sea, el que no entiende eso, tenés que hacer un curso para poder pagar el impuesto. Yo soy contador y se me complica lo del BEP, así que imagínate a alguien que no ha tenido absolutamente nada que ver con toda esa cuestión. Y aparte hay otro punto con el tema de las agencias de viaje, que todo esto puede desencadenar en una complicación mayor. Las OTAS tienen un 8%, digamos, cobran un 8% dentro de lo que es la operatoria. Si tuvieran esto, las agencias de viaje estarían en una desproporción, ya vienen teniendo complicaciones en cuanto al trabajo con lo que son las páginas online y todo. Pero esto terminaría siendo un poquito más un empujón, porque va a haber la diferencia de espalda financiera y económica de las agencias, por un lado. Pero por otro lado, la diferencia de precio que un pasajero quiere contratar una y otra, sería, digamos, una cuestión insalvable. No, va a ser imposible que mantengan ese porcentaje. En realidad no es para todas las OTAS, es para algunas. Son las páginas del exterior, por ejemplo, las OTAS que están en Argentina, esas tienen la misma regulación que el resto de las agencias. Si pasa con algunas OTAS de afuera, las cuales obviamente es 100% ilógico. Porque esa diferencia de impuesto, que es un 22% que un pasajero debería abonar, es insalvable. Es una competencia desleal para todas las agencias. Y eso obviamente va a repercutir en los mayoristas, líneas aéreas y toda la cadena de negociación que uno tiene, lo cual es increíble. Y otro punto que hablábamos, que perjudica el emisivo de toda la gente de Argentina viajando al exterior, también va a perjudicar el receptivo. Claro. ¿Por qué? Porque las líneas aéreas, si empiezan a bajar la frecuencia de vuelos, porque no tienen tantos pasajeros saliendo de Argentina, vamos a tener menos pasajeros haciendo receptivo. O se les va a encarecer la tarifa, porque al no tener pasajeros saliendo de Argentina, y son todos pasajeros del exterior hacia Argentina, el vuelo a ellos les va a salir más caro. Claro. Porque de alguna forma la compañía va a querer compensar esa pata vacía que le queda de los vuelos, o asientos vacíos que normalmente es más común para los que nos están escuchando. Entonces termina siendo no solo un problema para el emisivo, sino un problema también para el receptivo. Entonces, hoy estamos con esta situación, pero en realidad en el corto plazo la van a tener que revisar y obviamente espero que se apoyen en la gente que hace muchos años que está trabajando en turismo para entender un poco más, y no que solo sean medidas recaudatorias, porque el receptivo hoy debería ser muchísimo más fuerte que lo que está haciendo. O sea, venía creciendo, pero tendría que crecer mucho más. Hoy tenés una diferencia, generás muchos dólares con el turismo receptivo, además de trabajo en forma indirecta de todo lo que tenés en las distintas ciudades que reciben a los extranjeros. Totalmente. Bueno, eso también lo que decía Gustavo Jani cuando en las distintas conferencias de prensa, o notas que hemos hecho aquí en el programa, con el tema de que las agencias tuvieran un diferencial en cuanto a ese porcentaje, porque si no se les complicaba, digamos, no solo la venta, sino que en los puestos de trabajo de las mismas agencias de viaje. Bueno, la verdad que es muy complicado, lo ideal sería que no piensen que de acá a 6 meses la inflación se come el 30%, entonces acá no ha pasado nada y seguimos diciendo todo que sí. No, eso por un lado, y el otro problema es que las medidas que se vayan a tomar, no pueden decir, a partir de tal fecha vamos a poner una medida, y que después hasta pasado como pasado 15 días no tengan la información las distintas empresas que van a realizar la retención de ese impuesto, que no esté claro, que no está claro sobre qué, las líneas aéreas no lo informan, los mayoristas tampoco saben si lo van a aplicar ellos, se lo van a aplicar un poco más claro, por lo que estuvimos hablando, las navieras sí lo tenían, lo sabían, pero el resto realmente está todo muy tirado de los pelos. La verdad que es una lástima porque ya que perjudica tanto la venta, la disminución de las ventas y demás, obviamente esto hace un freno a la comercialización. Esperemos que haya luz sobre esto y que podamos tener mejor información y que se revean algunas situaciones, vamos a ver si el programa que viene podemos hablar con algunas autoridades que puedan estar aquí en los micrófonos y que nos cuenten bien y se puedan aclarecer el tema, aclarar el tema, aclarecer, aclarar el tema. Estamos con el diario de Tri. ¿Viajas a Europa? Descubrí Stop Power Hola Madrid con Iberia y convertí tu escala en un destino. Iberia te ofrece la posibilidad de pasar de una a seis noches en Madrid sin costo adicional en el precio de tu pasaje. Stop Power Hola Madrid te ofrece una serie de ventajas y descuentos en alojamiento, transporte, gastronomía y ocio para que disfrutes al máximo todo lo que tiene esta ciudad. Madrid es cultura. Madrid es arte. Madrid es gastronomía, tapas, terrazas. Madrid es moda. Madrid es el calor de España, siempre dispuesta a recibirte con los brazos abiertos. Descubrí todo lo que incluye Stop Power Hola Madrid en Iberia.com. Iberia. Cada día es el primer día. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes. Congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 160 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberoestar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberoestar Hoteles & Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Me consulta por un viejo dolor. El doctor me dijo no hay remedio para vos. No va a hacerte bien. 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 Olvídate del pasado. Conseguiste otra mujer. No va a hacerte bien. No va a hacerte bien. No va a hacerte bien. Olvídate del pasado. Conseguiste otra mujer. Volvemos. Estamos aquí en el Diario de Turismo. Vamos a estar hablando de un destino como Tandil. Bueno, que tiene muchos atractivos para disfrutar el verano también durante todo el año. Y que se vienen actividades como cada año con mucha posibilidad para que los viajeros puedan disfrutar. De hecho, el fin de semana próximo hay una carrera que cumple 10 años. Y estamos en comunicación con Rodrigo Inza, que es el director de turismo de Tandil. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. No, por favor. A ustedes gracias por llamarme. Bueno, como siempre decimos, y desde hace muchísimos años que venimos realizando notas sobre Tandil, un destino que tiene la posibilidad de tener actividad durante todo el año. Y que en esta altura del año, por lo menos personalmente lo pienso yo, se puede disfrutar de una manera muy especial por la cantidad de eventos y de actividades que tienen. También decíamos recién el tema del cruce de Tandilia, también el festival de la sierra. Pero se puede disfrutar el destino tranquilo, sin que hacer cola, sin estar enloquecido, y con una calidad de vida como solo tiene Tandil. Sí, la verdad que sí, es muy real lo que planteás. Esta particularidad de que haya eventos, de que haya cosas para hacer en la ciudad, en definitiva, que lo que uno busca cuando va a algún destino, no simplemente descansar, que viene mucha gente también a eso a Tandil, pero también es lindo poder hacer alguna actividad o algún espectáculo y demás. Y tenemos esa oferta. Y en un nivel tranquilo, esto es importante que lo marcabas, porque justamente no se hacen cobras, no es como en otros destinos por ahí, que hay mucha cantidad de gente, entonces se disfruta mucho más de los espectáculos. Y también se tiran, tratamos de... tenemos un cronograma, tratamos no, en realidad tenemos un cronograma de eventos, con lo cual alguna persona que quiera hacer alguna actividad o algún evento en la ciudad, nos consulta, entonces les marcamos las fechas y no se superponen con algún otro evento, entonces también esto hace que podamos tener durante todo el año distintas actividades, ya sean turísticas o culturales. En este caso, bueno, ahora lo que comentábamos recién es del 10 al 12 de enero, el trail running arranca con 10 años del cruce de Tandilia, hemos estado hablando en ediciones anteriores con Charlie Centineo sobre esta carrera, que, bueno, es un hito importante dentro de lo que es el running en el país, y que también tiene un fin benéfico con donaciones. Sí, sí, la carrera, el cruce de Tandilia, la verdad que es arrancar el año bien arriba, digo yo, es arrancar con calidad el año, porque no es solamente una carrera de aventura, sino que, digamos, es más, la gente viene a pasear, a ver, detalles, en la carrera yo tuve la suerte de correrla el año pasado, y, bueno, sí, el año pasado, y en un momento de la carrera te sirven picada, hay quesos, salamines, donde están los puestos de hidratación, o sea, hay muchas cosas interesantes que hacen que el turista pueda participar de ese evento, son 2.000 corredores, más los acompañantes, y yo creo que está hecho con muchísimo, muchísimo profesionalismo, tanto de Carlos como Marcelo, que son los dos organizadores, y no es casualidad que cumplan 10 años y que siga siendo una de las carreras top del país, o sea, eso hace, digamos, a la calidad de trabajo que ellos tienen, y eso le suma muchísimo al destino, y desde el Instituto Mixto apoyamos este tipo de eventos y los celebramos porque hacen a la calidad del destino en general, ¿no? Hola, Rodrigo Marcelo, te habla. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, la verdad que creo que para destacar es de este tipo de eventos, por ejemplo, la carrera que se va a realizar, es que bueno, ¿no?, que parte de las donaciones que se realizan va a un hospital, y esto de que el turismo ayude en hospitales o centros de educación y demás, la verdad que es excelente. Y teniendo en cuenta un poco la temporada y demás que justo estábamos hablando hace un ratito acá con Francisco sobre el tema del impuesto país y demás, que el turismo emisivo iba a estar un poco estancado, ¿ustedes están notando que tuvieron más consultas, más reservas para esta temporada de veraniega? Mirá, Marcelo, nosotros lo que hemos notado, que lo venimos notando hace años, y a mí ahora me toca, va a ser un mes que asumí como director y charlando con varios prestadores, lo que notamos muy claramente es que la gente no tiene esta modalidad de reservar con anticipación, sino que toma la decisión de viaje muy sobre la fecha, yo esto lo digo que es el tema de las pantallas, ¿no?, los teléfonos, que hoy tenemos una computadora en la mano, con lo cual podemos ver clima, podemos ver ofertas, un montón de cuestiones que hacen que nos decidamos más sobre la fecha. Bueno, aclarando esto, estamos viendo día a día que se están colmando los alojamientos, ya vemos que hay mucho más movimiento que lo que fue diciembre, diciembre sí hubo una baja, yo creo que también fue una cuestión del país, esto de las elecciones, del cambio de gobierno, creo que generó incertidumbre en la gente, y bueno, nosotros que estamos en turismo sabemos que es al primer sector que, digamos, el bolsillo golpea, con lo cual esperamos a ver qué es lo que va a pasar y a partir de ahí, bueno, tomamos la decisión del viaje, ¿no es cierto? Entonces, bueno, está viendo esto y estamos viendo una reactivación y yo creo que también lo va a tener, si seguimos en esta línea, yo creo que vamos a tener una muy buena temporada de verano. Y otra consulta que te hago, ¿están haciendo alguna promoción o algo con respecto a la gente que los va a visitar, que tengan algún tipo de descuento en algunos lugares, algún tipo de cosa que se está utilizando mucho en todos los destinos turísticos? Sí, no lo estamos haciendo a nivel institucional, sí, muchos establecimientos tienen varias de estas promociones y propuestas, así que por ahí, desde ese lado sí compartimos las promociones que hacen los privados. Sí, como Instituto Mixto de Turismo estamos desarrollando un plan de trabajo 2020, 2020, lo que vamos a hacer es planificar un año entero, el próximo año haremos lo mismo, ya con un esquema un poquito más claro, porque teniendo el plan anterior es mucho más fácil, para justamente tener la promoción durante todo el año, entonces ya uno ahí sabiendo, básicamente un plan de marketing, entonces sabemos la promoción que debemos hacer, los espectáculos que vamos a tener y demás. Pero como ese plan lo vamos a recién a tener en el mes de marzo, decidimos con la mesa del Instituto hacer una campaña ahora muy concreta en redes sociales, algo muy puntual, para aquella gente que está en la costa, por ejemplo, que está de paseo y que al tener un día feo, también es una muy buena opción a que vengan a pasar el día, y también con la gente que está en Buenos Aires, que por ahí no se tentó o no pudo a último momento viajar, y bueno, quizás una ayuda publicitaria hace que se acerque al destino, así que también estamos con ese trabajo, que yo creo que es fundamental esto del Instituto Mixto, que para ello lo comento, para la gente que no sabe, el Instituto Mixto es una mesa de trabajo donde participamos lo público y todos los privados, y tomamos las decisiones de las políticas turísticas de la ciudad y lo que es promoción y demás. Y conociendo el destino y conociendo, digamos, cómo se mueve Tandil, creo que, vos hablabas recién del Instituto Mixto, entre el tema entre privados y público, creo que debe ser la ciudad que mejor trabaja, obviamente tienen diferencias, pero digamos de cómo trabajan entre las dos partes para desarrollar el destino, eso se ve, digamos, en la calidad de cuando un viajero va a Tandil, lo bien que la pasa en cada uno de los lugares. Hemos tenido contactos con el tiempo, digamos, con distintos, bueno, con Mario Wisner, con la gente de Cañoli, con Graciela Silvani, conocemos, digamos, cómo se han movido ustedes en eso, y me parece que el hecho del privado y el público los ha potenciado para el crecimiento del destino y de manera continua. Y hay un dato que, digamos, en el destino, que hablábamos también recién también con el tema del cruce de Tandilia y la actividad física, también desde la Intendencia, del Intendente Lunghi, que desde que comenzó la gestión, ya hace unos cuantos años, pone como prioridad el tema de la actividad física, y para, digamos, para toda la familia y para los chicos, y de hecho tienen circuitos realmente muy destacados y que en otro lugar del país no se ven. Sí, yo, mirá, son varios temas, pero sí, justamente estoy ahora, como ustedes me llamaron, entonces estacioné mi vehículo y estoy estacionado justo en la parte del circuito turístico y en una de las bicisendas que hay, y justamente estoy saludando conocidos que van haciendo su entrenamiento, gente que anda en bicicleta, o sea, es muchísima la gente que hace actividad. Yo creo que el Intendente, nada, vio hace 15 años que está nuestro Intendente, que lo tenemos en el Gobierno, y va a ir por 4 años más, o sea, va a tener sus 20 años en el Gobierno, y él compró esta idea que nosotros le planteamos, en aquel momento cuando él era candidato, le dijimos esto de poder trabajar en conjunto, que veíamos que era la salida o la forma, digamos, no la salida, sino la forma como para poder gestionar mejor, y él compró esa idea y lo llevamos adelante, y en algunos momentos costó mucho, y hasta quisimos largar la toalla, tirar la toalla y decir, bueno, hasta acá llegábamos, no podíamos, y él fue el que insistió, dijo, hay que seguir con esto, hay que seguir con esto, y lo logramos hacer, no solamente formar el Instituto, sino tener una tasa jurística que los prestadores pagan, y lo que recaudan los prestadores desde el municipio se aporta el mismo porcentaje, y con eso, digamos, se puede solventar todas las cuestiones jurísticas, pero sobre todo definir las políticas, ¿no? Y yo creo que sí, esto se nota y se ve en la ciudad. Más allá de que nosotros tenemos muchísimas diferencias dentro del Instituto, no hay diferencia entre los actores que estamos ahí adentro, sino esto que vemos, que decimos, nos faltan un montón de cosas por hacer, qué mal estamos en esto, pero nos pasa lo que decimos, Francisco, cuando alguien nos llama de afuera, uno dice, chicos, la verdad que ustedes están muy bien, o sea, imagínense que están trabajando en conjunto, eso realmente te da la pauta de que venimos bien, y es el camino, y déjame agregarte que ahora turismo, hubo unos cambios dentro del Palacio Municipal, la parte de organigrama, y turismo vuelve a la Secretaría de Desarrollo Productivo, con lo cual yo también celebro esto, porque es una actividad productiva más de la ciudad, también no es solamente turismo, es industria, es campo, es comercio, hay un montón de actividades más, y bueno, la Secretaria Marcela Petro Antonio lo que ha planteado, a raíz, yo creo, de ver el trabajo del Instituto Mixto, es hacer un consejo consultivo de todas las actividades productivas de la ciudad, y sentarnos todos en una mesa, con lo cual vamos por un paso más, ya no es solamente el turismo trabajando en conjunto con los privados, sino que la gestión asociada va a estar dada, a nivel, el resto de las actividades productivas de la ciudad, con lo cual yo eso creo que va a ser, en estos últimos cuatro años, creo que va a ser el puntapié como para danificar el Tandil de los próximos días. Totalmente, y el colorario de esto es que por otro año más han recibido el año o fin del año pasado, el Premio Nacional a la Calidad Municipal, por la Secretaría de Modernización de la Nación, y esto también, digamos, lo vienen recibiendo en varias oportunidades, esto también habla de lo que hace el Estado y lo que hacen los privados. La última, Rodrigo, y te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros aquí en el Diario de Turismo. Recién estábamos viendo imágenes en ecomedios.com, mientras estamos hablando, quien nos ve y nos escucha desde la web puede ver imágenes. Nosotros estuvimos en el 2014 en la fiesta de... Ahí se me fue. El encuentro de folclore y el salame tandilero, el Festival de las Sierras. El Festival de las Sierras. Exactamente, que hemos estado disfrutándolo y cubriéndolo en el año 2014, y ahora en febrero se viene, digamos, otra edición de esto que conjuga lo mejor del turismo, lo mejor del folclore, pero un hecho, un elemento muy importante que tiene Tandil, como la gastronomía, como sus embutidos, como el queso que ha tenido su primera feria a fin del año pasado y que también fue un éxito. Sí, sí, sí. Tenemos el Festival de la Sierra ahora 8 y 9 de febrero, con lo cual sí se viene trabajando cada año como para dar algo más. Va a haber muchos artistas a nivel nacional. Bueno, la medición del salame más largo del mundo, que siempre el intendente pide que sea un poco más largo, así que la gente del salame, del DOC, denominación de origen, está trabajando también en eso. Y se replica, porque eso después en octubre está el October Fest, hablando de lo que es gastronomía, ¿no? Y en noviembre ya estamos definiendo para noviembre, diciembre, las fechas de la fiesta del queso y chacinar, que son dos fiestas importantes. Porque también Tandil es eso, también es gastronomía, y a la gente que viene a buscar quesos y salamines, entonces me parece que dándole la posibilidad de que estén los mejores productos todos juntos en una sola feria, la verdad que es buenísimo. Y bueno, se generan muchas ventas, y sobre todo la gente puede gustar, y bueno, y pasarla bien y disfrutar de la ciudad, que ese es un poco el objetivo que tenemos nosotros desde Turismo, ¿verdad? Qué rico, ¿no, Marce? Sí, la verdad que veo un calendario súper tentador para ir a Tandil, la verdad que cada una de las cosas que nombrás son para ir a disfrutarlo. Me parece más de la comida que de la carrera, ¿no? Eso hay que sumar del Monte Calvario, del Cerro Movediza, el Camino de los Pioneros, el Cristo de la Sierra, el Valle del Picapedrero, hay que sumarle todo eso. Bueno, sí, muchísimos paseos, paseos tanto públicos como privados, actividades que pueden hacer en la familia o los amigos, cabalgatas, cuatriciclos, bueno, tirolesa, rapel, escalada, aerosilla, tenemos un montón de actividades para que la gente venga a disfrutar. A ver, como dice un amigo, también se puede venir a hacer de todo o podés venir a hacer nada. Claro, claro. Y creo que eso resume un poco lo que es la ciudad. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por estar aquí en el diario de turismo, un placer y bueno, estamos por supuesto en contacto con todo lo que venga, con lo que vaya generando Tandil durante el 2020, vamos a estar llamándote y como es, difundiéndolo por aquí. Sí, con todo gusto, mi trabajo es ese, poder contarle a la gente qué es lo que se hace en la ciudad, así que los invitamos a que vengan a la ciudad, a sus oyentes y a ustedes también, a que puedan venir también a transmitir desde acá en la ciudad, algunos de los eventos siempre son bienvenidos, así que la invitación queda hecha. Buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Em. Un abrazo, gracias por llamarme. Rodrigo Inza, director de turismo de Tandil, bueno, con esta muy buena alternativa de todo lo que ofrece Tandil a nivel turístico. Bueno, él viene desde el lugar privado con su familia que es dueña de la empresa época de quesos. Ah, mirá. Bueno, un factotum de Tandil en cuanto a gastronomía. Sí, el que pasó por Tandil conoce el lugar, aparte de la ubicación y cómo está decorado, la verdad que es un lugar que llama mucho la atención. Y después, bueno, el Valle de Picabadrero también, que es un lugar de actividad física realmente muy, pero muy bueno para poder disfrutar. Seguimos con mucho más diario de turismo hasta la hora 18. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. Gracias por viajar con el diario de turismo. La duración estimada del programa será de una hora. Les brindaremos la mejor información para viajeros y para el público que interactúa en este ámbito. Las noticias más destacadas de la semana. Promociones, entrevistas con personalidades del sector y atractivos concursos. Los invitamos a embarcar todos los miércoles a las 17. y a navegar durante la semana en www.eldiariodeturismo.com. Estamos aquí en el aire de AM1220. Estamos en Ecomedios, programa 303. A nuestro invitado lo tuvimos, vos no estabas ese día. No, no, mande saludos. Por el mes de agosto. Y habíamos dicho cuando cerramos el programa que íbamos a hacer unos circuitos virtuales para disfrutar Europa y distintos lugares del mundo, vamos a estar viajando con videos ahora. Así que vamos a disfrutarlo y mucho. Y estamos con Lucas Ozuna, comercial de Europa Mundo para Sudamérica. ¿Cómo va? Muy bien, todo muy bien. Qué alegría. Gracias de nuevo por invitarnos. Por favor. Se ve que habrá resultado la primera. Marcelo estaba paseando y nosotros acá trabajando. ¿Te da cuenta, no? No, no estaba paseando justo ese día, estaba trabajando. Está muy bien. A veces uno se equivoca y tiene que trabajar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, un placer recibirte, Lucas. Y bueno, como habíamos comentado la otra vez, va a ser, digamos, una consecutividad de ir mostrando distintos circuitos en próximos programas. Está muy bueno, nos encanta como contenido. Y vamos a empezar un poco por Gran Bretaña. Exacto. Bueno, a ver, todos sabemos y bueno, Marcelo, nos conocemos hace bastantes años. Nuestro trabajo es lindo y es apasionante y siempre uno antes de un viaje, antes de concretarlo, lo sueña. Y bueno, un poquito la idea esa es empezar soñándolo, imaginándolo y sintiéndonos como que estuviéramos allá. Me tocó estar, regresé hace tres días de Londres, siempre que ir a refrescar. Y bueno, la idea es empezar... Llegaste y te agarramos para que lo quieras. Muy bien. Pero bueno, siempre hay que renovarse. Las ciudades más allá, que tienen muchísimo, muchísimo de historia, también se van renovando. Y uno tiene que ir viendo y buscando cuáles son esas renovaciones que tienen como para después proponerlas y contarlas. Porque de nada sirve quedarse con ese conocimiento. Totalmente. Estamos viajando con el primero de los videos, que es el video presentación para Inglaterra, Escocia e Irlanda. ¿Es así? Correcto. Este viaje tiene una particularidad, tiene varias particulares y varios matices. Una de las particulares es que es el viaje regional de Europa Mundo más vendido en Argentina. Mirá. Desde hace cuatro años aproximadamente, históricamente, de los regionales, es decir, de los que visitan una zona específica, era el Sicilia. Que bueno, uno decía, por una cuestión de sangre... La familia. La historia, la familia y demás, tenía cierta consecuencia, el por qué, y uno más o menos lo identificaba. Ahora decís, el Inglaterra, Escocia e Irlanda, el más vendido de Argentina. ¿Y por qué? Y esa es un poquito la idea de por qué charlar ahora y contarlo. Tiene muchísimos matices, ingredientes. Sabemos que los viajes están muy relacionados con la parte cultural, pero también con la gastronomía, por eso también vamos a hablar de ingredientes para diferentes integrantes de la familia. Uno piensa que por ahí el circuito, un viaje cultural, ordenado, solamente va para un determinado público etario, como quien dice, y vamos a tratar de encontrarle la vuelta y ver que no solamente va para la persona, no sé, mayor o adultos, también van para adolescentes, para niños jóvenes, para amantes de la música, para... No me quiero ir adelantando porque lo vamos a seguir viendo. Bueno, vos le irás dando la secuencia, pero amantes también de las bebidas, amantes de las sagas. Y hay mucho documental o serie que está relacionado con este destino que estamos contando, ¿no? La verdad que... Totalmente. Y también creo que termina siendo un poco el argentino, a veces el idioma es una traba, a pesar de que obviamente el inglés es el idioma del lugar, ¿no? Pero a veces mucha gente a nosotros nos pasa que tenemos contacto con pasajeros que vienen y te dicen, quiero hacer este viaje, pero por un tema de idioma también prefiero tener algo más armado y no ir tan por mi cuenta. Claro. Y aparte también lo que... Esto es opinión mía, ¿no? Este circuito en sí, la verdad que optimizas muchísimo el tiempo. Sí. Lo que decís, Marcelo, es real. Y lo otro que también es real dentro de lo que es el idioma es que decís, bueno, manejo, sí, pero ¿cómo manejan? Sí, también. Manejando el otro lado. Entonces, habituarse a eso también es otro de los ingredientes que te hace que te decidas por un circuito. Y no es menor lo que decís porque estás visitando cuatro países, porque a veces uno dice Reino Unido, es un solo país, ¿no? Son cuatro países que los estás visitando como mínimo en una semana. Obviamente que para el cliente que tiene más tiempo, nosotros lo hablábamos, esto, que hoy los tiempos son cada vez menos. Hoy el cliente quiere todo y el viajero quiere todo, pero por ahí en menos tiempo. Entonces, en siete días incorporamos cuatro países. ¿Que lo podemos hacer más tranquilo, más a medida de alguien en particular que lo necesite? Sí. Pero para el común denominador de cómo los piden hoy y demás, estamos visitando cuatro países. Entonces, si no lo hacemos de una forma ordenada, cumpliendo pautas, ciertos horarios, obviamente que le va a quedar el cliente tiempos libres, que se va a poder manejar, caminarla, ver lo que él desea, hacer sus compritas, traer sus regalos y demás. Pero hay que llevar un cierto orden porque si no, no nos dan los tiempos. Vamos al primer video, Javi. El primero es Londres, Cambridge, York y Durham. Desde el otro lado nos escuchan y ya deben estar pensando en el viaje. Viste que la otra vez estábamos escuchando los comentarios de gente que nos sigue y siempre dice, cuando empiezan a hablar de los destinos, dice enseguida como que empiezan a soñar con esto que estábamos hablando, del viajar en sí. Y Londres es una ciudad increíble, una ciudad de las más cosmopolitas del mundo. En una cuadra, en cualquier barrio de Londres, por ejemplo, que si bien no tiene una gastronomía típica, pero te podés encontrar restaurantes o comidas de 6, 7, 10 países en una misma, en 100 metros. Claro. Este es increíble, la verdad que son ciudades que atrapan por eso. Además de todo lo histórico, lo cultural que tiene, o sea, también ese cosmopolita que existe es increíble. Ahí vamos viendo el backstage también, digamos, la organización del recorrido. Desde ya que todo el recorrido cuenta con un guía coordinador, siempre en español, ese guía es el que va marcando un poco el timing, un poco los tiempos y nos va ayudando a ver qué es lo que estamos conociendo o cómo tenemos que manejarnos. Porque no nos olvidemos que el cliente que nos elige, también nos elige porque en su día a día decide un montón de cosas. Entonces ese es el momento que él quiere que otro decida por él. Entonces se siente y dice, bueno, ¿a dónde vamos mañana? Más allá que cuando lo compró en su agencia de viajes, lo fue pidiendo y la gente de viajes lo asesoró y le explicó. Pero cuando llega es como que pone la mente en blanco y es lo correcto. Dice, bueno, ¿a dónde vamos? Entonces el guía coordinador es el que le va marcando un poco los tiempos. Y llegamos a Cambridge y dónde podemos almorzar. Y llegamos a York y qué es lo típico de York. Y llegamos a Durant, dónde vamos a dormir. Y qué podemos hacer en ese tiempo que tenemos. Dependiendo de los gustos, uno va a comer en un lugar, otro va a comer en otro. Qué podemos hacer en el traslado nocturno en Londres. Hay un dato interesante que es que todos nuestros circuitos en las ciudades que dormimos más de dos noches, nosotros le proponemos un traslado nocturno. Por ende, en Londres, que vamos a estar dos noches o más, tenemos un traslado nocturno incluido al barrio del Soho, al Picadilly, donde está todo el ambiente nocturno de la ciudad, para que el cliente conozca eso. Porque el argentino, así como le gusta conocer la ciudad de día, ir a los museos en Londres, recordemos que tenemos el Museo Británico, que es gratuita la entrada, y tenemos un montón de sitios donde visitar, también nos gusta conocer la noche, ir a tomar una copa, ir a ver dónde es la zona de los teatros, más allá que después no vayamos o no, ir a ver dónde a comer, caminar por esas callecitas que caminan también cientos y cientos de turistas. Entonces, en ese traslado nocturno, nosotros qué hacemos, lo llevamos, le damos un tiempo libre, le decimos dónde puede comer, qué es lo que puede comer, ponemos un punto de encuentro y regresamos juntos a descansar al hotel con los que quieran descansar, los que se quieran quedar, porque quieren seguir la noche, obviamente también es una de las opciones. Lo tienen permitido, digamos. Está permitido, correcto. Sí saber que al otro día, si nos vamos hacia Cambridge, por ejemplo, que es una de las ciudades universitarias... Más importantes. Más importantes del Reino Unido con Oxford, son diferentes, es una ciudad muy tranquila, donde la mayoría de los estudiantes se movilizan en bicicleta, por ejemplo, donde vamos a ingresar y vamos a estacionar el bus. Recordemos que todo este trayecto lo hacemos en bus y vamos a tener tramos que lo vamos a hacer en ferries. Es decir, para cruzar de una isla a la otra, lo hablábamos, estábamos cruzando Reino Unido con Irlanda, con Escocia, vamos a cruzar en ferry, la vamos a unir a través de esos ferries, pero mayormente nos va a acompañar el bus. Vamos a estacionar el bus en lo que le llaman el puente matemático, que separa un río de todo lo que es la ciudad universitaria, y vamos a ir caminando con el guía y vamos a poder entrar a alguno de los colleagues, por ejemplo, que nos tienen y ver cómo es esa parte universitaria que por ahí tanto nos hablaron o que nos contaron o que vimos en películas. Lo vamos a ver en carne propia. Entonces, acá es donde decíamos los contrastes o esos matices. Acá, por ejemplo, para el adolescente, para el que está entrando una etapa adolescente, terminando secundario y también quiere tener una apertura y cómo es la parte universitaria y demás, es un también algo interesante por conocer. Tenemos también otro de los recorridos, en este caso Durkheim, Ailwick y Edimburgo. Vamos a estar viéndolo ahora en ecomedios.com. Gracias, Javi. Ahí vamos con este recorrido. Ailwick, por ejemplo, es algo que lo hacemos por la mañana y que despierta algo increíble para los que siguen la saga de Harry Potter. Ahí no nos olvidemos que está el castillo donde se filmó la película de Harry Potter. Aquí un buen señor que tenía algo de dinero compró este castillo. Por ende, no siempre se puede visitar por dentro. Eso no lo manejamos nosotros desde Europa Mundo. Ya lo maneja este buen señor que tuvo algún dinerito para comprar ese castillo, que es muy bonito y que fue parte de donde se firmó la saga de Harry Potter. Vamos a poder sacarnos fotos. Si ese día coincide, porque hay épocas del año que está habilitado y épocas que no, vamos a poder ingresar. Y de ahí vamos a seguir hacia Edimburgo. Una ciudad también donde muchas películas se han filmado, donde hay una milla real que es una calle, una milla es, de hecho que une el palacio con el castillo. El palacio donde va la reina en sus vacaciones de invierno, en enero generalmente, que tiene su castillo en Edimburgo y tiene su otro castillo en Windsor. Cuando estamos en Londres, que es una de las excursiones que se les propone al cliente, que por ejemplo, nosotros tenemos la excursión ahí y después la entrada al castillo, que es muy bonito, que uno lo hace con auriculares a su tiempo y demás. El guía me va a enseñar cómo sacar la entrada y demás, quizás unas 11 libras aproximadamente. Y Windsor es un pueblo, además del castillo en sí, también muy bonito por visitar. Y no nos olvidemos, para los más chiquititos, por ahí volví un poquito para atrás, ahora volvemos de nuevo a Edimburgo rápidamente, que en Windsor está el Parque de Lego. Ah, claro. No es un detalle menor. Eso es súper importante para los menores, ¿no? En Londres, en Londres City, en Londres Ciudad, ahí al lado del, cerca del Piccadilly, tenemos un local gigante de Lego, al frente tenemos el M&M, y bueno, y después al que le guste puede seguir hacia Windsor, mientras que los adultos estamos en el castillo, que por ahí nos gusta y todo lo demás, a los más chicos llevarlos también un rato al parque. Volvemos a Edimburgo, dentro de esa milla real teníamos el castillo y el Palacio de la Reina, y una ciudad de película. Si uno si quiere estar con el tiempo hacia atrás, es Edimburgo, una ciudad que todavía los edificios tienen esa mancha de las chimeneas que calentaban antes la ciudad, todavía están prohibidas, pero quedó ese hollín, digamos, ese color. Entonces de noche, generalmente con esa bruma, con esa niebla que también caracteriza a la zona, hace que uno esté en esas películas. Qué bueno. Aparte, viajar con la imaginación de esa forma es algo increíble. Yo creo que es de las cosas más lindas que uno puede hacer. Y poder comunicarlo después. Sí, claro. Y los viajes terminan siendo eso, ¿no? Uno, muchas veces decide uno el viaje por lo que imagina lo que es el destino, ¿no? Entonces, en base a eso arranca y uno empieza a averiguar, o que vio en una película, algo, bueno, hace un tiempo atrás la novela turca generó que un destino que para el argentino era poco visitado, de golpe un estallido. Claro. ¿Y por qué? ¿Y dónde se genera eso? En la ilusión de la gente de estar donde se firmaba la novela. Y acá pasa lo mismo. O sea, porque la gente, viste que vos, el que siguió Harry Potter o el que miró algunas series y demás, dice, quiero estar en el lugar donde pasó tal cosa. Sí, sí, con Game of Thrones pasó lo mismo. También en lugares visitados en relación a seguir la película o la serie. Claro, trabajamos y disfrutamos de una actividad muy sensible. Entonces, cualquiera de estas cositas positivas que nos ocurren, la serie Vikingos, Escandinavia creció muchísimo en los últimos 3, 4 años. La conectividad también ayuda, hoy la conectividad con Londres y con toda esta zona también ha crecido y es importante. Nos vamos al tercero de los videos. Igual vamos a estar subiendo todos los videos cuando publiquemos la nota para que la gente lo pueda tener en el diario de turismo.com.ar se viene Edimburgo, se me fue ahora. Te ayudo, si querés, Invernés, Lagonés y Glasgow. Exactamente. Vamos con el tercero de los videos, Javi. Está bueno para los que nos estén mirando y escuchando por internet porque están los mapas con el recorrido que la verdad que es súper claro. Ayuda muchísimo, claro. Están los horarios, están los kilómetros que hay entre ciudades. Estos videos de los que hablas, hay una persona de Europa Mundo que tiene largo trabajo de subirse a los buses y filmar las etapas. No se ha tomado vacaciones hasta ahora. Tiene una fila de personas que están esperando a que se tome vacaciones. Y tiene ese trabajo de ir firmando. No son videos que nosotros compremos a una base de datos, sino que son videos hechos por nosotros, por una persona de Europa Mundo, para viajar y no solamente leer un itinerario, sino también verlo. Eso habla de la pasión, como se planean los circuitos, ¿no? Exacto. Es muy importante esa pasión, transmitirla. Es muy importante el diseño. No da igual, si bien el cliente va a venir y va a pedir tales ciudades, el diseño tiene mucho que ver en el viaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este es un destino que uno, si va viendo los videos, tiene mucho verde. Y es muy bonito el verde. Pero si todos los días uno le coloca verde, verde y verde, el primer día es muy bonito, el segundo es bonito, y el tercer día, ya, lo mismo los castillos. Tienen muchos castillos, pero si consecutivamente, todos los días te coloco los castillos, el tercer día los castillos, ya no más. Entonces, hay que ir trabajando ese diseño, hay que ir trabajando esos contrastes, para que al cliente le genere ese factor sorpresa. Que es un poco el viajar. ¿El viajar por qué? Para sorprenderme, para conocer algo nuevo, algo distinto. Por eso, muchas veces, las grandes ciudades, que son muy atractivas y demás, hay tanta información que uno incorpora, que cuando llega por ahí ese factor sorpresa no es tanto como sí lo es de alguna ciudad pequeñita. ¿Por qué? Porque no focalicé tanto sobre eso. Esa ciudad pequeñita no investigué tanto. Pero cuando se le sorprendió... Le sorprendiste, claro. Le hablar un poco de esa ciudad, y cuando llega, la verdad que es así, ¿no? Esas ciudades que están escondidas en estos itinerarios, porque también lo bueno de esto que tiene es que a medida que vas viajando, y te vas introduciendo entre una ciudad y la otra, en el camino, esas paradas que se realizan, es lo que genera un poco el efecto sorpresa, ¿no? Capaz que son ciudades que no estaban... A veces la gente como que no le da importancia porque la ve chiquita en el itinerario, pero cuando llega y después a la vuelta dice, la verdad que estuve en una ciudad entre tal lugar y tal lugar que la verdad que me fascinó. Y eso es... Sí, y a veces ni se acuerda el nombre. Dicen, no, pero esa ciudad es pequeñita, pero que tenía... Y te da algún tip de esa ciudad. Tal ciudad era Durán, por ejemplo, o tal ciudad era Dublin. Hablabas hace un ratito de capitales y de ciudades destacadas. Vamos al video 4, Javi, con Glasgow, Belfast y Dublin. O Dublin. El inglés es malísimo. Se entiende igual, no te preocupes. Pero me gustaría... Perdón porque, bueno, mientras que cruce el video este, la de Edimburgo, Inverness, Lagones y Glasgow, que por ahí no llegué a decir nada, es una de las etapas más bonitas que hay. Y con la de más contrastes. Edimburgo, Escocia en sí, conocido por qué? Por el whisky, por el single mall. Vamos a una whiskería donde nos van a enseñar cuál es el proceso. Vamos a finalizar con una cata de whisky. De ahí nos vamos a ir... En Inverness están estas vacas peludas que una vez se ve también en las películas. Vamos a pasarlas, vamos a ver. Y de ahí nos vamos a ir al Lago Ness. Y vamos a hacer un paseíto en barco. Que ese paseíto en barco no solamente es un paseo, sino que es un traslado. Porque el bus nos va a dejar, se va a ir vacío hacia otro punto y nos va a estar esperando en otro punto. Y ahí hablamos de lo que hablaba de los contrastes. Ahí cambiamos el medio de transporte por un paseíto en barco. Y ahí, para los más chicos, nos van a contar la historia del Lago Ness. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Quién ve el monstruo? ¿Quién ve el monstruo? A ver, el que más whisky tomó en la buquería que estuvimos a las 10 de la mañana. Totalmente. Y bueno, y ahí sí, llegamos a Glasgow y la etapa que le sigue, la que estamos viendo, que es una ciudad que era industrial, muchas fábricas y demás. Y hoy se transformó, es una ciudad muy comercial, incluso hasta para el que le interesa hacer algo de compras y demás, si bien no es un tour de compras, pero el que le interesa hacer algo de compras es una ciudad que también tiene el agua para poder visitar. Bueno, una muy buena alternativa para poder conocer. Nos vamos al video número 5. Vamos a estar hablando de la capital, de Dublin, con muy buena alternativa para poder recorrer. Acá cambiamos de moneda porque veníamos de Londres y de lo que es Inglaterra con la libra esterlina, habíamos pasado a Escocia también con la libra y acá en Irlanda vamos a estar con el euro. En los ferries que tenemos de cruce, el cliente va a poder cambiar de libra a euro o de euro a libras. Con el Brexit en el medio, ¿no? Con el Brexit en el medio y todo lo que esto conlleva. No soy un especialista, así que no me voy a meter en ese tema. Dublin, una ciudad al contrario de Edimburgo, que en la década de los 80 tuvo un boom inmobiliario muy importante y es una ciudad que ha sido rejuvenecida. Para los amantes de la música, Dublin, ¿qué me ofrece? Los estudios de grabación de YouTube. Claro. A los que les guste la cerveza, no sé si te gusta la cerveza, Marcelo, me parece que no. No, no voy por un camino. A los que les guste la cerveza, ¿quién está? Guinness, la cerveza más vendida en el mundo. Tiene un museo de siete pisos. Un circuito para recorrerlo. Exacto, que uno va subiendo de piso en piso y va viendo el diferente proceso que tiene la cerveza. Además, en el piso seis tiene la parte de todo el marketing que tuvo a lo largo de los años. El tema de los récords Guinness viene por Guinness. Muchos años que inventaron, de ahí sale también un poquito. Y en el último piso, con la entrada, me incluye una pinta de Guinness. Y con las mejores vistas de Dublin. Dublin no es una ciudad que tenga edificios rascacielos, que tenga edificios muy altos. Entonces, un edificio de siete pisos me permite poder ver la ciudad. Y no nos olvidemos de por la noche ir a la zona del Temple Bar. Tiene algo muy parecido a Puerto Madero. Calatrava, que es el mismo arquitecto que construye el puente de la mujer aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Puerto Madero, también construye el mismo puente en Dublin. Es decir, que en una parte voy a sentir como que estoy, para aquellos que lo conocen o viven, como que están en Buenos Aires. Contanos, Lucas, un pequeño resumen porque se nos fue el programa y vamos a estar, Javi, con la tanda sobre el cierre. Lo hemos corrido para poder seguir charlando. Los últimos dos recorridos que vamos a estar subiendo cada uno de los videos a la web como para que lo puedan ver. Contanos un poquito. De los últimos dos, lo más importante. Llegamos a Liverpool. Nos van a estar esperando para los que les decimos ir también, amantes de la música, amantes de Beatles. Vamos a tener el museo de Beatles para poder ir al museo y luego también a los cargos por la noche. Al día siguiente, en la última etapa, antes de regresar a Londres, vamos a tener Stanford-Uponable, la ciudad de Shakespeare, a los amantes de la poesía, y vamos a tener Oxford, que si bien es una ciudad universitaria, igual que Cambridge, no tiene, tiene mucho más movimiento que lo que es, que no es tan tan tranquila. Además, está la fábrica de los autos Mini Cooper. Y para los amantes de la saga de Harry Potter, dentro de uno de los college de Oxford, también está una de las mesas donde se firma parte de la saga de Harry Potter. Y por último, llegamos a Londres. Muchos contrastes, un viaje que tiene dos salidas semanales, de mayo a octubre, bien, por lo cual también lo podemos hacer flexible y demás, pero todo esto se lo dejamos en mano de los agentes de viaje. Recordar que Europa Mundo solamente vende a través de las agencias de viaje. Uno puede ingresar, ver los videos, como lo estamos mostrando y demás, pero después todo se canaliza a través de la gente de viaje. Lucas, un placer, como siempre, la verdad que muy claro, muy amplio, con muchísima información. Hace poco que está trabajando con esto, ¿no? Está en el tema. El placer es mío, gracias. Y dejamos abierto para Japón la próxima. Me parece buena idea. Aparte es el año de las Olimpíadas, ¿eh? Claro, es una muy buena oportunidad. Cambio de emperador, año de Olimpíadas, un destino que se está poniendo de moda y que vale la pena. Acepto la invitación. Lucas, muchísimas gracias. Nos vamos a la tanda que teníamos que haber tenido hace un ratito. Vamos y seguimos. vayas donde vayas, sentite en casa. Howard Johnson, la cadena con más hoteles de Argentina. 0-810-122-4656. 0-810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Se vienen las vacaciones. Hay lugares mágicos. ¿Ya pensaste dónde podés ir? Este verano aprovechá los precios mágicos de Chevalier y viajá a Villa General Belgrano. Comprá ahora tus pasajes. Congelá el precio y pagalos desde 12 cuotas sin interés de 134 pesos. Acércate a un punto de venta o ingresá en www.nuevachevalier.com y ponele magia a tus vacaciones. Un destino perfecto. Una gastronomía excelente. Un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles Iberostar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. Iberostar Hoteles and Resorts. Aún mejor de lo que cuentan. Carreras de grado. Carreras de posgrado. Educación a distancia. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. www.uses.edu. www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila. ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija. ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app de Universal Assistance. Universal Assistance te trae tecnología para tu tranquilidad. Cotiza tu asistencia de manera fácil y simple desde tu smartphone. Solicita asistencia estés donde estés vía chat o utiliza nuestro servicio de teleasistencias médicas en vivo las 24 horas con profesionales de primer nivel. Descargate nuestra app y llévanos con vos. Universal Assistance. Cuidamos tus viajes. Cuidamos tu mundo. Tenemos recomendaciones, no pierdas más tiempo. Con Plusmar podés comprar tus pasajes online. Ingresá en www.plusmar.com.ar Compras rápido, fácil, cómodo, seguro. Elegí tu próximo destino, Plusmar. Más de 40 años viajando con vos. En la fábrica encontrar productos con un sabor diferente para disfrutar en familia, con amigos siempre ricos y frescos. Enterate más promociones en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La fábrica compartí algo rico. ¿Sabés que podés disfrutar del exquisito jamón cocido Paladini pero con un 30% menos de sodio? Paladini presenta su nuevo jamón cocido reducido en sodio ideal para acompañar tu desayuno o merienda equilibrando placer y bienestar. ¿Sabías que el bienestar también puede ser muy rico? Paladini te presenta el nuevo jamón cocido reducido en sodio. El mismo jamón con un 30% menos de sodio. Y en este caso podés disfrutarlo en cualquier lugar que lo venda Paladini en nuestro país. Del 7 al 21 de enero la cadena hotelera Bahía Príncipe ofrece vacaciones en el Caribe con precios inmejorables para estadías hasta enero del 2021. Lanzó una nueva edición de los Descuentos de la Felicidad. Dos semanas especiales que hoy incluyen rebajas en precios y beneficios exclusivos como la estadía gratis del primer niño desde mayo hasta octubre del 2020 inclusive. Esto es para los hoteles de República Dominicana, México y Jamaica. Una promoción muy especial de Bahía Príncipe. Cincinnati, la verdadera propuesta de pizza napoletana y cocina italiana en el centro de la ciudad se suma este jueves 9 de enero de 1822 al ciclo Atardeceres de Spritz. Una propuesta que invita a disfrutar del verano junto a amigos con bocados de la mejor gastronomía mediterránea junto a cócteles elaborados con la mundialmente conocida marca Aperol. Una ocasión destacada de Cincinnati para poder disfrutar de la gastronomía y de la bebida Aperol Spritz en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Una muy buena forma de poder disfrutar un after office. Y ahora sí, nos fuimos, nos vamos hasta el próximo miércoles, miércoles 15, que vamos a estar viajando para España en lo previo que va a ser la Fitur. Por primera vez vamos a ir a la Fitur, así que vamos a estar recorriendo bastante por allí. Vamos a estar también andando por el sur de España, haciendo notas de destino en Andalucía. Así que bueno, el diario de turismo va a seguir, todos los programas lo vamos a tener. Diario de turismo internacional. Así que sí, pero vamos a estar con todos los programas. No, no vamos a cortar como hacemos desde el 1 de abril de 2014 que arrancamos, programa continuo. Así que vamos a estar todos los miércoles, pero en el medio vamos a estar recorriendo España y vamos a tener mucha información a la vuelta. Bueno, nada, buen viaje, nos vemos a la vuelta, seguramente vamos a seguir comunicado y esperemos que el miércoles que viene también tengamos noticias excelentes sobre que está implementada el Impuesto País y sacar un poco este parate general que tenemos. Y el pie de la cabeza. Así es. Marcelo Galucci, un abrazo para Luis Loza que siempre nos agita a todos los videos, nuestro amigo de aquí del programa. Javier nos puso al aire, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles a la hora 17. Perdón por estos dos minutitos, tres minutitos de más. Gracias, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.